Merichel va a decir que es una caca de luz, que no tenemos luz en el salón pero como nuestro salón es súper hondo y la ventana está aquí pues y encima hoy hace un día hoy está nublado entonces tampoco entra mucha luz bueno bienvenidos al canal otra vez bueno como ya sabéis ha habido un parón, un paréntesis en el canal y no hemos dado explicaciones y bueno las queríamos dar el porqué esto es algo muy normal tanto en nuestro canal como en otros canales siempre hay parones hay pues momentos que te sientes un poco no sé como que no te llena a veces tienen más ganas y otras pues menos ganas falta de recursos, ganas, poco feedback falta de tiempo también sí, entonces te planteas un poco como hacerlo, como afrontarlo y la verdad que yo tenía pensado ir haciendo es que se me corta la cabeza de pronto sí yo tenía pensado ir haciendo los cambios progresivamente pero consultándolo en mi consultorio privado que son el grupo whatsapp de mis amigas, que son todas unas expertas cibernéticas me aconsejaron parar y volver a la carga renovada totalmente así que así ha pasado, eso es lo que ha pasado me ha costado mucho dar el parón porque el volver otra vez a coger la cámara y volver a tener rutina cuesta, sobre todo el mes de agosto que lo llevan yo súper motivado en subir vídeos y tal pero sí que hay varios factores que he visto sobre todo comparando vídeos de otras youtubers porque al final hay que ver, comparar ver qué hacen otras personas para ver qué es lo que te falta a ti y todo eso pues hemos visto varios puntos que queríamos mejorar número uno la intro la intro mucho me decíais que la música era muy, no sé que no os gustaba la música, que era muy alta, que era muy rara y que no os gustaba la intro creo que de todas las intros que hemos hecho en el canal todas habéis dicho que no os gustaba sí que es verdad que la he hecho yo siempre y la verdad que yo con rollo de edición y todo eso soy un poco cortita sí que la intro pues la están haciendo un chico que se llama Funconianos lo podéis buscar en Instagram y nada, pues cuando la tengamos os la pondremos y esperamos que esa intro os guste más que la que había y que las que había por supuesto va a ser una intro mucho más profesional y todo eso más trabajado sí segundo punto los horarios, las, ¿cómo decirlo? los tiempos, todo eso, vamos a ver yo sé que hay muchas youtubers que siempre tienen los vídeos los mismos días y todo eso y yo eso nunca lo he llevado así muy a rajatabla y bueno, creo que ha sido el momento de dar más calidad y menos cantidad así que hemos decidido hacer dos vídeos semanales solo dos uno va a ser un blog porque si os quito los blogs os morís literalmente porque os encantan así que uno va a ser un blog semanal que se subirá un día de la semana todavía no hemos concretado mucho el día de momento estamos todavía pensándolo pero bueno cuando arranquemos pues por supuesto habrá vídeo arranque o lo iremos explicando en Instagram no lo sé síguenos en Instagram y nada así que va a ser un blog y va a ser un vídeo semanal sobre la compra y el menú que hacemos en casa ya que cuando lo hacíamos antes era uno de los vídeos más vistos del canal os gustaba muchísimo ver cómo organizábamos la compra cómo comprábamos cómo hacíamos las comidas la verdad que nosotros hemos aprendido estos últimos meses a comer diferente hacemos otro tipo de compra no compramos casi procesados y bueno creo que podéis ver algunas ideas de cómo pues comer menos carne comer menos procesados y sobre todo ahorrar la cesta de la compra que es muy importante y nosotros la verdad que en eso somos unos expertos sobre todo con Juana porque ahorramos muchísimo en ese sentido hombre también de vez en cuando aparte pues sí que subiremos algún vídeo que no sea ni a lo mejor que en vez de dos sean tres y a lo mejor de vez en cuando algún vídeo así extra de otro tema que no sea ni blog ni compra semana a lo mejor nos apetezca de opinar cualquier cosa a ellos nos gusta mucho opinar o sea que opinemos sobre cosas pero sí también aceptamos sugerencias pues mira a mí me gustaría que opinareis sobre otros youtubers en plan sin pelos en la lengua también podéis proponernos tags pruebas de esas que hace la gente opinar sobre algunos trabajos algunas empresas donde hemos estado sabéis que ambos hemos estado hemos trabajado en muchas empresas sobre todo en empresas muy grandes y muchos nos preguntáis de cómo que se cobra cómo se trabaja etcétera etcétera la experiencia y también podemos hablar de ello es otra opción pero bueno básico va a ser un blog a la semana un blog semanal uno a la semana básico no mínimo mínimo no y básico porque va a ser lo que más o menos va a ser siempre un blog semanal y un 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 vídeo de compra semanal y menú semanal para daros un poco de ideas podéis proponernos también cuando querríais ver ese tipo de vídeos o sea por ejemplo el vídeo de la compra y del menú pues por ejemplo podéis decirnos pues chicos a mí me gustaría que lo subierais los viernes porque así cojo ideas voy a comprar el sábado no sé podéis proponernos es que si me pongo así normal se me corta la frente porque como te la has puesto a tu tamaño pero claro si me he hecho así parece que estoy aquí y me falta la cerveza sí totalmente y más cuando miras así estás en plan va a llover no será el tiempo porque vamos bueno también otra cosa que hemos cambiado vamos a cambiar es la hora de la subida también nos han explicado de que yo siempre subía los vídeos a las 12 de la mañana y o sea me estaba matando en vida porque esas horas casi nadie puede ver los vídeos así que a partir de ahora los vídeos siempre van a estar subidos a las 10 de la noche hora española así también la gente de Latinoamérica podéis verlo a una hora normal así que estamos ahí todos compenetrados sí además también con el a ver si estamos a expensas de que nos pongan internet nuevo bueno una de las mejoras también en cuanto a la calidad aparte de que yo estoy intentando aprender sobre la marcha a editar mejor y a poner un poco más de calidad en ese sentido es que nos van a poner 300 megas así que voy a poder subir los vídeos más rápido porque hasta ahora teníamos 10 megas sí teníamos ADSL y como que tiene que dejar subiendo el vídeo toda la noche sí como que tarda como casi 3 horas y 45 minutos o cosas así subir el vídeo así que se hacía súper en plan interno y ahora va a ser todo un poco más rápido mejoras en cuanto a cámara ordenador y todo eso no va a haber de momento porque hay que pensar en esto no hay viruta no hay pero bueno he intentado comprar varias cosas pero mi cámara no se le puede adaptar absolutamente nada así que no puedo hacer nada no puedo ponerle ni un foco ni un flash ni nada no puedo hacer nada porque esta cámara no tiene la cosita esa del flash entonces no le puedo adaptar nada así que eso se va a quedar así es la calidad que hay por desgracia intentaré eso sí comprar algún mes un foco para poder hablaros así ahora mismo que me iluminase toda la cara un aro de luz o algo así pero bueno de momento es lo que hay y ordenador tengo en mente cambiarlo porque mi ordenador es una chusta y no puedo instalarme ningún programa de edición en condiciones porque se me bloquea se me recalienta y explota bueno además ya hemos cambiado lo que es la placa base sabrán que tuviéramos un 2098 o algo así no pero sabes tú que en cuanto le metes un poco de tralla enseguida se pone super caliente y a mí porque no está preparado para esas cosas y a mí me da miedo porque ya hemos cambiado la placa base ¿cuántas veces? dos dos veces ya me manda a reparar y ya creo que una tercera no nos lo cogen porque ya el ordenador tiene un montón de años y ya van a decir en plan ¿cómo haces tú? eso hace Juana cuando le quita el aparcamiento a alguien ¿cómo? así que nada yo creo que no se me queda nada en el cintero por decir no sabemos cuando vamos a volver exactamente la idea es empezar a grabar la semana que viene y la otra ya empezar la rutina pero no es nada seguro porque dependemos sobre todo de la intro una vez tengamos la intro y ya es cuando arrancaremos porque lo principal es empezar ya con todo así que dependemos de eso por lo demás nada más ¿tú quieres decir algo papá? no voy a estar me tico un montón en la nariz pero es que cuando llueve así y está chippeando me da un montón de alergias o sea que si me veis tocando en la nariz eso que si quieren que hablemos de algo algún vídeo que hay pues que lo pongan en los comentarios de cualquier cosa sabéis que a nosotros no nos da vergüenza hablar de nada o sea podéis proponernos cualquier cosa que se os pase por la cabeza porque no nos da reparo ni vergüenza ni hablar ni hacer ni decir nada así que whatever you want lo que queráis suscribiros dadle a like todo eso nos dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo chao